Marcelo Barroso, jefe de Bomberos Voluntarios. Marcelo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Juan Carlos. Buenos días a todos los oyentes. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Bien? Bien, bien, como decís vos, con mucho calor. Bueno, bueno, lamentablemente no puedo ir a la tarde a la pileta porque me toca trabajar. Te toca trabajar, igual no queda otra, Marcelo. Marcelo, ¿hubo actividad esta semana de bomberos? Las actividades fueron las semanas pasadas, el día martes 24, con dos accidentes. El primero, bueno, tuvimos el llamado a las 15.08 de la tarde, donde nos informaban de un accidente en Ruta 8, en el cual había involucrado tres vehículos, en el cual, bueno, uno de los vehículos que viajaba una nena de 12 años con su papá, chocaron de frente con otro vehículo y, bueno, la mayor parte se la llevó la nena, que tuvo una fractura de fémur. Gritaba la nena. Sí. No, una fractura de fémur es muy... Muy dolorosa. Es una de las peores fracturas, porque cuando querés tocar, mover algo, siempre le vas a ocasionar dolor. Por ejemplo, más de eso, bueno, la deformación que vos ves que tiene la pierna, más de una nena de 12 años, ¿no? No me estiren la pierna, decía la nena. Sí, sí. Este, bueno, fueron trasladados al hospital local seis personas, este, con heridas, bueno, cinco con heridas leves, y la nena con una fractura de fémur. Bueno, después recibo la noticia que estaban los seis, estaban bien. Más allá que la fractura de la nena, bueno, fue operada, este, y tengo entendido que está... Está bien. Marcelo, vos nos fuiste porque estabas trabajando, ¿no? Justo estábamos, justo estaba trabajando, son entre las 13 horas, hasta las 22 horas. Está, no pude ir. Y no pude ir, pero qué casualidad, porque mirá, justo estábamos hablando con un compañero de trabajo, él viene todos los días de San Antonio, y estábamos conversando, bueno, sobre la ruta, y en eso me llaman por teléfono informándome de un accidente, este, y después, bueno, todo el despliegue que yo veía de las ambulancias aquí. Ahora, qué raro, porque como se está trabajando con la autopista, como todos sabemos, uno tendría que ir con mayor precaución todavía. Si la ruta está liberada, por ahí alguien va más rápido, pero con todo ese movimiento, uno tendría que ir previendo que esto pueda pasar, ¿no? Sí, bueno, es la... Mirá, yo viajé el fin de semana este, el anterior viajé a Pilar, y vos ves mucho tráfico, ves la gente que está trabajando sobre la ruta, cortando el tránsito, y los autos no bajan la velocidad. La ruta no está marcada, y bueno, eso ocasiona también... algún problema, por eso mismo hay que tener más precaución, con más razón. Sí, 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 yo te digo, bueno, después tenés unos tramos de la ruta, no me acuerdo dónde es, que ya pasás para otra mano, está señalizado, está iluminado, pero bueno, igual, la gente viene a altas velocidades y hace los cambios de pano... Importándole poco. ...bruscamente, y bueno, ahí es donde ocasiona los accidentes. Marcelo, tenés vehículos, dijiste vos, ¿y el tercero? Tenés vehículos, el tercero era un camión, un camión que estaba estacionado, es decir, yo te cuento por lo que me contaba. Claro, sí, sí. Un chico, pues, dijimos que no estaba presente. El tercer vehículo era un camión que no se sabe cómo se involucró, pero sí tuvo un roce de alguno de los vehículos, de los vehículos menores, el camión estaba parado ahí, y tengo entendido que el camión es de acá, de Capitán Sarmiento. Ah, mirá vos. Sí, sí. No trascendió esto todavía, ¿eh? Es lo que yo, lo que me... Te contaron. ...comentar. El camión no sufrió... Nada, nada. Nada, nada. Marcelo, había gente de cuatro de Pergamino, dos de Capital, de los seis accidentados. Sí, sí, sí. Esto fue lo que nos dijo la policía, sí. Sí, sí. ¿Después hubo algún otro accidente? Bueno, después, 1808, llaman por un accidente, y lo que nosotros lo llamamos, lo conocemos por el camino de Castelli, que es el camino fino, que le decimos también, que sale de acá, de la esquina ahí, de lo de Quitar, hacia los cuatro caminos, que es el camino ancho. Sí. Que saldría, digamos, al balneario de Carmen. Claro. Una camioneta, una C10, manejada por una mujer, que venía de Carmen. El problema fue, bueno, un despiste, casi un puelco, ¿no? Porque justo a esa hora se largó un chaparrón, y vos venís por lo seco, y agarró lo mojado, y bueno, la camioneta se le fue para la sangre. Hay fotos en 6, hoy 24, increíble cómo quedó la camioneta, totalmente de costado, ¿no? La señora es de Carmen, ¿no? Mirá, los datos que yo tengo, sí, es de Carmen, y es comisaria, y estuvo acá en Capitán Sarmiento. Sí, puede ser. Porque te lo digo, nosotros muchas veces no preguntamos datos menores, de dónde es el trabajo nuestro, de llegar, asistir, asistir y trasladar. Después, muchas veces no preguntábamos el dato, de dónde es, cómo se llama, cuántos años tiene, son datos... De la policía, eso, ¿no? Claro, exactamente. Nosotros podemos llegar a tener algún dato, por algún informe que después nos puedan pedir, pero en el momento nosotros lo que tenemos es el llamado, que hubo un accidente en tal lugar, una camioneta volcada, un auto, y bueno, en este caso, el bombero no llegó hacia, no llegó donde estaba la camioneta, porque en el momento que iban, para un vehículo que venía del lado de Carmen, y dijo que él venía y no había visto ningún vehículo volcado. Entonces ahí es donde ambulancia, bombero y policía deciden ir por otro camino, pensando que a lo mejor había una información... Errónea. Errónea. Van por otro camino, tienen que expolver, porque había parro, que hay una foto donde hay un patrullero en... Sí, en el carro. Luego, después se encajó la ambulancia, el autobomba nuestro, y otro móvil nuestro vuelve y va por el camino, por el camino de Castelli, y se encuentra con una camioneta que venía en los paras y que ya estaba trasladando la persona hacia el hospital, que no tenía más que unos cortecitos, con los vidrios. Y les dijo que no vayan, porque no pasaba nada, y bueno, que había mucho barro. Así que no llegamos y no tenemos los datos precisos. Claro. A nosotros nos sorprendió cuando dijeron que se habían encajado todos, porque no había llovido acá. Entonces decíamos, qué raro se hacen encajados porque no llovió. Acá no llovió. Cayó un chaparrón, como decimos, y bueno, había muchísima tierra suelta, y eso fue lo que ocasionó que los vehículos que iban a cajarse encajados. Claro, claro. Vos no sabés, no tomás esa precaución y el auto se te va, o camioneta, o camioneta. Sí, porque venías a una velocidad, venís confiado que venís, porque ellos iban en un colchón de tierra. ¿Qué te vas a imaginar que adelante tuyo, a unos metros, haya llovido? Y bueno, eso es lo que ya hizo. Se habían frenado porque habían visto el patrullero, así que iban frenando, y bueno, quedaron sobre los mojados. Cuando hicieron un mover, ahí eso es lo que ocasionó la encajada. Marce, ¿después hubo alguna otra novedad? No, no, después, por suerte, no tenemos más novedades. Bueno, solo decir que estamos trabajando para la ochentosa, ahora el día 11 de febrero, en Parabunta, y que bueno, ya tenemos las esquíentradas en el cuartel, y bueno, como digo siempre, todos los bomberos tenemos más todos. Aparte, bueno, vos tenés también. Nosotros también tenemos, sí. Le decimos a la gente que colabore, aquellos que van mejor, pero aquellos que no pueden ir a Marabunta, que pongan los 70 pesos que vale la entrada, que es una manera de colaborar. Sí, sí, es una colaboración. Que se necesita, Marce, porque obviamente en esta época de crisis, donde todo aumenta todos los días, el dinero siempre hace falta, ¿no? Sí, como decimos siempre, como digo en todas las entrevistas tuyas, los gastos que nosotros tenemos todos los meses, esa plata ayuda mucho. ¿En la parte de enfrente, la casa nueva que adquirieron, ya empezaron a hacer algo? Además de cortar el pasto y limpiar un poco. Estamos, bueno, se hizo todo lo que es trabajo de limpieza, la casa hacía mucho tiempo que estaba cerrada, las paredes estaban empapeladas, y fui sacando todos los papeles, y bueno, estamos preparando para ver si pronto ya podemos empezar a hacer algo. ¿Van a habilitar, por llamar de alguna manera, primero las oficinas, o ya hacer el galpón, digamos, para las unidades? No sé si esta semana o la semana que viene, ya se va a empezar la demolición del garaje, porque bueno, de la casa hacia la casa del vecino, eso va a ser toda la parte que vamos a hacer del galpón. El garaje se va a demoler, y hay una peleta de natación muy linda, que esa peleta va a ser tapada, ¿no es cierto? Y después, días después, ya vamos a empezar a comenzar con el movimiento de tierra, aproximadamente vamos a hacer unos 60 centímetros de tierra, que es la que vaya adentro de la pileta, y después, bueno, poner tosca e ir apisonando para empezar a hacer un piso nuevo. Claro, se va más tiempo. Sí, se va más tiempo. Lo de la oficina es más rápido, más pronto, ¿no? No, eso es mucho más rápido, porque lo que sería es arreglar un poco el sillo raso, y pintar, y bueno, ya estaría, ¿no es cierto? Ya estaría para habilitarse. Bueno, la ventana del frente, que está rota, está fea, bueno, que se lo vamos a cambiar. Pero bueno, eso ya prácticamente estaría, eso se hace rápido, no tiene un gasto, no es un gasto como lo que vamos a tener ahí en la parte del talpón, y eso. Marcelo, ¿se va a poner algún cartel, algo que identifique el edificio como parte de bomberos? Sí, 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 sí. Eso ya con el tiempo va a quedar identificado como que es parte del cuartel, sí. Repito lo que dijimos la otra vez, qué lindo, qué suerte, que justo una casa en frente del cuartel se haya podido vender, ¿no? Sí, se dio toda la suerte, ¿no? Porque esa casa se hacía mucho tiempo, estaba en venta, y bueno, ya nosotros estábamos con la expectativa de agrandar el cuartel, pero nunca pensamos en comprar, nunca se pensó en comprar ahí. Sí, como yo te decía, ya hacía mucho tiempo la casa de venta, y bueno, fue pasando el tiempo, y bueno, es como que se dio la oportunidad. Y no le voy a decir que no. No, no. Más vale. Ya que está... No, no, ni hablar, además sabemos que bomberos necesitan o necesitan un lugar tan importante como este. Sí, no, como yo vengo diciendo, ese cuartel nos quedó prácticamente chico, tenemos alquilado un galpón que hace muchos años, que es ahí al lado de la ferretería, y bueno, y ese galpón también nos quedó chico. Que el galpón fue alquilado en aquellas oportunidades para lo que es aparte mecánica, si tenemos que hacer algo de chapeir, pintura, guardar algunas cosas que estaban, que se usaban poco, o que prácticamente ya se habían dejado de utilizar. Y bueno, poco a poco fuimos guardando algunos pedículos, hoy tenemos guardados cuatro, y ya, bueno, quedó chico. ¿Se va a dejar de alquilar este lugar, Marcelo, cuando esté habilitado el otro? Yo te diría que sí, una vez que ya tengamos, pero bueno, eso lo decide la comisión. La comisión. Marce, muchas gracias como siempre. Bueno, nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Y recordarle a la gente que 70 pesos es el valor de cada una de la entrada para la ochentosa, que es una linda manera también de colaborar. Sí, sí, son mil de entrada, nosotros si podemos vender las mil, la verdad que es un dinero que nos viene muy bien, 50% destinado para lo que queremos hacer en la casa, y el otro 50% para comprar algunos equipos que, bueno, día a día se van necesitando. Claro, siempre hacen falta. Marce, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Gracias.